También de lugar como en enero porque ya me tenía mamada, marica, cada 10 días tenía yo que ir a hacerme disque retoque, 70.000, 80.000, sí, porque ya estaba calva, literal, no me duraba en nada. ¿Cada cuánto? ¿Cada mes, no? Cada 15 días, 20 días, depende del crecimiento. Que quede bien cada mes, que quede bien, bien, bien cada mes. Sí. ¿Por qué es de estarse aplicando tanto químico para nada en las pestañas? Por el tiempo ya no tiene pestañas con las pórtulas por ti. Pues por lo menos a mí me crecen muy rápido, entonces yo tengo que hacérmelas antes de, porque ya me crecen muy rápido. Pero con estas me ha ido bien, porque se me caen, pero entonces no me quedan tanto hueco, no se ve tan mal como las otras. Es que las otras me veían asquerosas, marica. O sea, se me cae, supongamos, tenía medio ojo, sí, medio ojo, no. O sea, totalmente en el medio ojo no tenía ya nada. Pero se veía, se veía, se veía raro. Claro, me veía toda fea, toda llevada. Gracias, Rubén. El regalo para que me relaje. Y pues yo llegué y me emputé porque, ah, porque me las puse la última vez, me las puse el 29 de diciembre. Me hicieron el mantenimiento. Y el 31 me las dejó mal pegadas, marica. O sea, me pullaban desde acá en el párpado, todo eso. Y el 31 yo empecé a arrancármelas, porque no aguantaba. Y ya tenía como el... Hay veces que yo me pongo pestañas postillas, yo me pongo pestañas postillas de tira, ¿sí? Sí. Pero a veces me las pego por debajo. Que yo me las puedo poner por debajo. Pero el problema es que a veces cuando me las pongo por debajo, me entra como aire y se me sienta ardor en el ojo. Es por eso. Entonces, por eso le estoy preguntando que si usted siente lo mismo. El primer día, un poquito. Ya después, normal. No sientes nada. Ay, Gustavito. Ay, gracias, Rubén. Oye, Rubén, ¿cómo no tienes mi WhatsApp? Amor, síganme en Instagram. No me parece. Escríbanme. Te mando un video. Suscríbanse a mi only. ¿Qué me escribiste? ¿A qué hora eres? Gracias, Capi. Gracias, Rolando. ¿Alguna vez has tenido piejos? Pues obvio, cuando estaba chiquita. Uy, pregúntale a mi mamá. ¿Me calvió todo esto mi mamá? ¿Todo esto acá atrás? ¿Acá todo esto? Ay, Dios mío, ¿no? Hola, amiga. Hola, TJ. I am fine. ¿Cómo, mami? ¿Cómo, mami? Eso me sé cuando me robo toda la cabeza atrás. Cuando tenía pie ojos. Pero no ve que eso tenía la mano de pie ojos. Estaba llena de pie ojos. Sí, Vic. Qué bendición, Dios. Uy, yo sí estuve... Uf. Yo estuve re jondida de pie ojos. A mí la última vez que me prendieron piejo fue como a los 12, 12, 13 años. Que hubo una piojamenta en el bachillerato. ¿En bachillerato? Uy, no, pero ya. Pero la que le prendió es a usted mucha cochina. En todo el salón, todas tenían piojos. Todas resultaron con piojos. Casi todos los mismos grados resultaron con piojos. No los sigo. Y un piojo que, marica, que hijo de puta, no se iba con nada. Eso mi mamá me sacaba. Yo llegué a eso todos los días, tres veces al día. Yo chun, chun, saque, saque, saque piojos, marica. Y nunca me quitaba. Yo me echaba a soplar. No, marica, que no me echaba yo en esa cabeza. ¿Sabes a mí qué fue lo que me dio mi papá? Porque fue mi papá el que me limpió la cabeza. Que eso fue una porquería. Yo sufrí tanto con mi papá con los piojos. Dios mío. Que en paz descanse, pero sufro mucho. Gracias, Aurelio. Con soflán me hacía acostarme como en una caneca. Y con soflán me lecía el cabello así, como si me fuera a arrancar el cabello. Y después fue con jabón de tierra. Y en lo último le di unas gotas. Gotas para piojos. Marica, esas gotas no se me volvieron a prender los piojos nunca. Nunca. Amores, síganme en Instagram. Gracias, Vic. Vic, uy, Vic. Vic, ya subiste de nivel. Así que... El TikTok y Universo. Gracias, Vic. No, Ramírez, no tengo novio. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Manito canson, fastidios. Fastid moco. ¿Qué pasó, Vic? Ay, Vic, es en serio. Ya me alcanza, hubiera gustado. ¿Qué es que yo tengo novios virtuales? Pues yo no veo que supuestamente los novios virtuales me mantengan. Venga, mami, ¿no le han dado regalos? Sí, interno, por él me dieron unos, pero no más. Gracias, Gustavo. Ya Gustavo se puso celos. ¿Deberían competir? Vic, usted debería competir con Gustavo. De ese enduro hay una pela. Me acuerdo yo una vez que cuando empecé en TikTok, Mérica, llegaron dos y se enamoraron de Mino y empezaron a pelearse los dos en el live, Mérica. El que enviara el regalo ahí más grande y el que enviara más y el uno enviaba y el otro yo... Hasta que me amaron. Ay, pero así es chévere que se peleen por uno. Bueno, fíjate, Nurita. Ay. Me muero. ¿Lo dices? ¿Lo dices por mí? Ninguno, porque solamente fue ese día y no volvieron más. Bueno, el otro sí llegó y dijo Oh, baby, estoy esperando a que me paguen. Me acuerdo tanto. Para volverte a apoyar y el hijo de puta apoyando por medio TikTok, Mérica, y yo viéndolo. Y la triste historia. Y yo... Es que así son, Mérica. Así de porque yo no les creo nada. King, si usted me da una llave, yo le digo. Ay, no. Ay, cuando yo lo vi y a los días le dije, porque siempre me sacaba la misma excusa, ¿no? Y entonces yo le dije Ay, bebé, ¿sabes? A mí me dijeron que te vieron en... A mí me dijeron, ¿no? Y yo viéndolo, ¿no? Que te vieron en tal parte, regalando. Y pues sí, ha subido de seguidores y todo. Es verdad. La verdad me siento muy triste. El más mejor es seguir para que yo no le mandara mensajes ni nada, Mérica. Ajá. Imagínate. O sea, para que no le llegaran a dar los mensajes. Qué porquería. Entonces yo como que... Son de esos señores que se las dan de súper caballerosos. Ay, sí. Son súper amorosos. Así. Y después el tiempo volvió y... Y... Ay, que... Tengo que contarte muchas cosas. Me dijo así. Y yo le dije, para lo que me importa. Sí. Pues es que son muy feos, Marica. O sea, que le... Diciéndome como 15 días lo mismo que no. Que había tenido problemas. Que no tenía dinero. Que yo no sé qué. Y dándolo, Marica. Yo 15 días lo vi regalando. Y yo ahí le seguí la cuerda. Le seguí la cuerda. Y yo dije, no, ya nomás. Coma mierda. Pura lambonería ahí. Blah, blah, blah. Claro. Todos los días hablándome. Ay, oh, cómo te sientes. Ay, no sé qué. ¿Qué vas a hacer hoy, cariño? Ay, la, 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 la. Ay. Ustedes, ¿por qué van así? Son de esos, ¿cómo es? Que llegan, impresionan en el momento. Y creen que con eso ya hicieron por... Por años. Exacto. O sea, esos son los mágicos de putas. Ja, ja. ¿Qué es eso? Ah, yo. Mendo las tetas ahí. Marica, no puedo ser. No, no, te dejas arriba, hermano. Por eso. Eso también está viendo el negrito. Ay, papacito. ¿Cuál negrito? No estoy mostrando. ¿Eso es un negrito? Como, yo lo veo como negro, ¿ja? Como morenito. Como blanco. Que el FBI. Me están diciendo que es que el FBI. No, señor. Yo no tengo la culpa de que yo pasaba y chismoseaba y lo veía, marica. Es que cuando ustedes mienten, a mí el destino me muestra la verdad. Eso es lo que pasa, ¿no? En serio, ustedes, a mí, entre más me mientan, marica, más el destino, mis guías, lo que sea, me muestran la verdad. Que vamos a Cartagena. ¿Usted conoce a Cartagena? Sí. ¿Qué tal le pareció? Ah, precioso. No, a mí horrible, marica. Yo vi en mar y lloré. A mí horrible. No. Marica, nos iban a robar. A mi amiga le robaron unas chanclas. Usted quiere saber dónde fue que se metió. Estábamos en Barú. A mi amiga le robaron unas chancletas. ¿Para el mar? No, un man, un man. Un negrito se la llevó. No, le robó las chancletas. No, pero ustedes son de malas. Amores, síganme en Instagram, suscríbanse a mi only, que está en descuento. Vic, ¿qué te hiciste? Eran de su talla. Yo no creo. Pues, la verdad, no, ya era un man. Lo que pasa es que el man era enanito. Un otro nos contaron. Ah. Amores, síganme en Instagram, suscríbanse a mi only. En Instagram, mis links. Es que yo cuando fui, ¿ustedes cuánto fue? Yo fui el año pasado. En marzo. ¿Era de poquito? Es de poquito. No, pero yo fui ese año. De pronto cuando era un poquito más sano. Cuando no había tanto venezolano. Gracias. No, se me fue mal. Y al otro día unos negritos de ahí en la playa. De otra playa. Los que le querían robar el teléfono a mi amiga. Unos niñitos, marica. Pero ustedes, ¿dónde se metieron, marica? En tierra bomba, creo que es que se llama. O playa Cancún, algo así. Y en Barú. Yo estuve en dos playas, pero no me acuerdo el nombre. Pero era cerca al centro. Una cerca al centro y la otra tocaba pasar el mar para la otra playa. Más bonita porque la arena era un poquito más blanca. Y estuvimos en la iglesia que está totalmente por dentro de oro. No sé si usted fue. No. Ahí es más bonito. Dice que el tour de los zapatos viejos, ¿no? Para acá. Eso fue un tour que fuimos, ¿no? Y decía que los zapatos viejos, marica. Era una hijueputa zapatos. Hay una estatua de los zapatos ahí. Uno como que... Yo como que ahí, Dios, ¿en serio? Sí, sí, tengo página. Pero iba a buscar la foto, marica. Para reírme. Me voy a acordar de mi triste historia en Cartagena. Hola, Leo. Ese paseote. Es que mi papá la manejaba mula. Por eso viajé a la tóxica en Colombia. Vea, vea, vea. Vea yo allá en Barú. Cuando tenía el abdomen regio. Ahorita tengo tremendo mundongo. La señora de las lomas, dice una amiga. Eso fue el año pasado. No, no, no. Es que le he preguntado otra cosa. De puta, me olvidó. ¿Qué era? Vea esa foto, vea esa foto. Vea eso. La señora de las lomas. Kardashian se me quedó pendeja al lado mío. Obviamente la foto está completa. Lo que pasa es que uno no puede publicarla acá. Porque TikTok es sensible. Ah, mire esa también. ¿Quién fuera agua, no? Para entrar ahí en el alguero. ¿Qué? Pero con quién fue usted. Con la que era mi mejor amiga. La que me traicionó también. La llevé yo. Yo le pagué el tour, marica. Yo la llevé. Se lo llevé el cumpleaños. Y yo le iba a hallar en avión. Y dijo que no. Que por qué. Ya le va a pena. Que no sé qué. Marica. Y me mames. 17 horas en bus. Yo llegué con ese culo. Vuelto a un lavadero, ¿no? Uy, no. No, mira esa foto. ¿Eso fue en Barú? Sí. Pero pues lo mejor para la próxima es que vaya mejor es un Andrés. Con cuidado. De ahí. ¿Pero usted fue en tour? Sí, yo fui en tour. Gracias, Francisco. ¿Lo robaron? Marica, sí. ¿Y lo robaron en tour? Ay, no sé si vos putas no saben por dónde meterlo entonces. Mire, mire, mire los zapatos viejos. Ay, marica. Vean, es el famoso zapato viejo. Ese es. O sea, marica. Una estatua de zapatos. Eso era los zapatos viejos. Yo cuando ya había apagado el tour, yo dije, vamos a buscar qué es lo que incluye. Marica. Y cuando yo. ¿Es en serio? Y ella no conocía a Cartagena. Y yo pues, yo no conocía al mar. Entonces yo, ay, no, pues vamos a Cartagena. ¿Pero usted cuando vio al mar, qué sintió? Pues cuando yo lo vi en Barú. Ay, marica. Pues yo parecía una niña chiquita porque, ajá, pues yo nunca había ido al mar. No, yo siempre me emociono cada vez que voy al mar. Me encanta, marica. No sé si es porque mi signo es de agua o qué, pero, ay, no, yo no quisiera ni salirme. ¿Qué signo es? Cáncer. Ah, verdad. Ay, no, marica. Yo soy encantada. Yo por mí viviera en la playa. No aguanto buen videos. Ve, ve, ve. Dani, mi Instagram está acá. Mamá tiene aire. Mi mamá es de aire. Voy a ver qué otra foto encuentro. Y mamá, ¿por qué está tan callada que no habla? Mire, esta fue otra que en el letrero. Esta fue otra en el letrero de Cartagena. Está bonito. No, me toca ir. Más adelante. Oye, no. No, pero yo quiero ir al moto. Mire con la traidora. Vea la foto con la traidora. En Colombia, sí. La foto con la traidora, veanla. Maldita. Maldita. En la chiva, en la chiva rumbera. ¿Qué traidora? ¿Por qué traidora? Porque ella me llevaba, ella me llevaba a mí las cuentas, pero, o sea, ella hacía mis cuentas, pero la firmaba la jefe de ella porque ya no tenía tarjeta profesional de contador. Entonces, cuando fui a hacerlo de la declaración de renta, todo eso, ella ese año, o sea, el año pasado, se me estaba haciendo la pendeja. Y todo, para no hacerla. Entonces, pues, ya se me iba a cumplir el plazo que tiene uno. Entonces, yo me busqué un contador. Me busqué un contador de una chica acá de Bella. Ya, no sé si la conoces. Sí. Bueno. He escuchado. De Bella la Bucaramanga, ella me lo recomendó, bueno, me pasó el número y todo. Y yo le pagué al señor. ¿Cómo? No, yo grito en la calocra. Ah, bueno, y entonces yo le pagué al señor y todo. Y cuando empezó a revisar absolutamente todo y encontró que yo no había subido y es que la declaración de renta de dos años atrás. Y yo había pagado la declaración de renta y todo. Y tenía una multa con la DIAN. Y aparte de eso, se me habían avionado otra plata por ahí. No, marica, eso me encontró un pojón de cosas. Y llego yo. ¡Hijo de puta! ¿Usted qué fue lo que, marica? Me cagó. O sea, literal. Yo le dije, usted me cagó a mí ante una entidad. Le dije, como, ¡hijo de puta! Y yo pagándole a usted esa declaración de renta y todo. Ah, me paría, no sé qué. No, marica. Y ella, que no, que no sé qué. Que es una mentira. Y yo, ¿cómo me va a decir que es mentira? Si mi papá, ¿qué sabe de eso? Pues, obviamente. ¿Me robó plata? Claro, me robó plata. Es que cuando uno... ¿Cuándo le robó? Ella me robó a mí, de lo que se agarró, como 500 mil pesos. Adicional, lo de las declaraciones de renta que no había subido. Y eso, o sea... Y cada declaración me la estaban cobrando como que 400 mil pesos, algo así. Más otros documentos que también, que nunca, marica, nunca. O sea, eso no existía. Y mi papá, ¿qué sabe de eso? Mi papá me dijo, es verdad, lo que te está diciendo el señor. Es verdad, la bautizana. El que sabe de todo eso. Porque a mí me meten gato por liebre, marica. O sea, yo con todo es con mi papá, mi papá, mi papá, porque él sabe. ¿Y tu papá que trabaja? ¿Ah? ¿Tu papá que trabaja? Mi papá trabaja en el, en, con calzado. ¿Quién fue el que me envió una llave por ahí? Ah, Francisco. ¿Francisco ya me escribió? Bueno, me ha dado cuenta. Con razón, la hija puta, no me quería hacer la declaración. Eso me sacaba, mejor dicho, me sacaba excusas, que no sé qué. Pues, claro, marica. Yo ya estaba cagante la DIAN. Y me tocó pagar la multa, ¿no? Me tocó pagar una multa en la DIAN de como 500 mil pesos, creo que fue. Por la belleza. Y mi papá llegó. Mi papá que me decía, oiga, hay gente más deshonesta, parcio. Sí, deshonesta. Ella, marica, ella era mi mejor amiga. Ella trabajó conmigo, ¿no? Con el centro. O sea, realmente, si yo hubiera estado en la parte de este tema, yo le digo, venga, no, ni présteme, ¿sí? Pero yo robaré a alguien, ¿no? O sea, ella robaba por la vieja. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, por la tipa, ¿por qué? La relación era con la vieja. Claro, le hacía el favor. Y ahí estaban las dos. Y ella sí decía, no, es que ella a mí no me da nada. Ella era la jefe, pero... O sea, de esos trabajos que acá en Colombia los dan, pero solamente les dan el auxilio de transporte. No les pagan nada. O sea, usted regala sus prácticas. Así era que estaba ella. Y yo, pero pues es tan raro, marica. O sea, que ella se sentara a echar cacumen y todo, cabeza, cuentas, y que no le reconociera nada, marica. Yo decía, no lo sé, Rick. Y yo le regalaba ya cosas. Ella sí fue en su momento muy buena amiga. Nunca voy a hablar lo que no es. Ella me acompañaba. O sea, esa pelada estuvo en muchos momentos. Ella sí, yo necesitaba algo. Ella pedía permiso en el trabajo. Me acompañaba a comprar cosas al centro, lo que fuera. O sea, en eso la china fue muy bien. Fue una amistad en ese sentido leal. Pero en esa fallita, marica. Ella cagó todo lo que... O sea, ella hasta fue... Ella me acompañó hasta el día de mi cirugía. Ella me acompañó los exámenes. Y pidió permiso en el trabajo. Todo, todo. Ella me acompañó todo. Y estuvo el día de mi cirugía allá en la clínica. Todo. Me trajo hasta la casa. Todo. Pero... Con eso, pues, me decepcionó. Y yo nunca volví... Nunca volví a hablar más con ella. O sea, las cosas quedaron así. Ella, a los días, me buscó y me dijo como que... Nosotras no vamos a volver a ser amigas. Y yo le dije... A los días le dije no. Pero nunca nos vimos en persona. A pesar de que ella está en Cúcuta. Nunca nos vimos en persona para... O sea, como para discutir. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, sí, que ella me dijera la verdad porque yo nunca fui... Deshonesta con ella. Pero, pues, si no, pues, de pronto necesitaba la plata o quién sabe qué. Pero, pues, de otra le hubiera dicho. Venga, présteme la plata que estoy... No, nunca la ha vuelto a ver. Yo no creo. Yo creo más bien que fue que se aprovechó por lo que... En el medio de la amistad se aprovechó. Gracias. Pues se aprovecharía también de pronto de la firma. Ah, y una oportunidad de cogerle la plata así. Y pensó que no se iba a dar de cuenta o algo así. Quizás porque como yo no sabía de esas cosas. Entonces. Este, pues. Ella diría, no, pues, la UDI no sabe. Ni papá de eso. Pues yo para la matemática ahí soy muy malita. Pero, pues. Pero, pues, claro, marica. Pero a mí me toca estar pendiente de todo eso. Ya. Claro. A mí me toca estar pendiente de todo eso. Pero. Y yo igual cualquier cosa. Cualquier paso que yo vaya a dar en cuestión de dinero. Cosas así. Documentos. Yo siempre le pregunto a mi papá. Yo. Por lo menos que ella me iba a tirar un cabezazo ahí con algo. Y mi papá llega y me dijo. No, Lau. ¿Cómo se te ocurre? Si tú te metes con eso. Ya es una cosa grande. Y. Ya después si tú incumples. Pierdes toda la plata. Me dijo. Así. Haga ese documento. Pierdes. Porque. Y me explicó todo. Y yo como que. Yo como que. Porque es que uno lo ve todo fácil. Pero uno no tiene esa experiencia. Entonces. Si más que uno está pensando. Uno a veces le dan miedo a hacer ciertas cosas. ¿Qué pasa, Gustavo? Sí. Uno no sabe. Uno de chinos le dan. No enrean. Entonces. Lo mismo pasó con mi hermana. Lo mismo pasó con mi hermana. Y mi hermana que tiene más estudio que yo. Y mi papá fue el que le hizo todas las vueltas de la casa. Cuando ella compró la casa. Él fue el que le hizo todas las vueltas y eso. Y el man casi que la engatusa ahí con un documento. Y mi papá. No, pero espérese. Espérese. Mi papá fue el que mejor dicho. Entonces yo por eso en cuestión de cosas así. Yo prefiero. Es que yo cuando empecé con esa amiga. Yo no quería que se dieran cuenta en la casa. Que yo estaba declarando renta y eso. Porque me iban a pensar como que. Uy. Como que usted. ¿Por qué eso? ¿Por qué aquello? Entonces saben como los papás. Entonces yo lo hice así. Y aparte de eso mi hermana me había. Ella me subió lo de la declaración de renta. Porque me pasó un monto de dinero. Sí. A la cuenta. Pero era para pagarlo de la casa. Entonces automáticamente. Claro, marica. Ya me tocaba a mí declarar sí o sí. Y entonces. Pues yo. Mi hermana no me dio plata para la declaración tampoco. No me ayudó. Entonces yo dije. No, pues ajá. Me quedo callada y hago mis cosas. Y por pendeja, marica. Por no confiar en mi papá y eso. Entonces vea. Me jodí yo. ¿Y se dañó la amistad? Pero pues. Eso no era amistad. Para mí eso no era amistad. Para ti. Obviamente mejor que hubiera descubierto. Y que te hubiera alejado. Porque eso no es amistad. Uy, no. Pero a mí me dolió muchísimo. Yo le decía a Loli la vez pasada. Yo le decía. A mi amiga. Para mi amiga es una persona que me diga las cosas así. Así me duela. Pero que me las diga. Que no se ponga a esconder cosas. O hacer doble. Porque yo odio una mujer que se adora. Gracias, Joel. Por eso a mi amiga casi no tengo. Por lo mismo. Porque se guardan las cosas. La lealtad. Sí. La lealtad. Sí, Gustavo, es verdad. La lealtad. Y está derecho. Sí, marica. Yo nunca entendí. O sea, nunca entendí eso. Porque yo digo. Bueno, si ella estaba celosa. De mis cosas. ¿Por qué seguía conmigo? Y me demostraba tantas cosas chéverosas. No, lo que pasa era que estaba era sacándole ahí provecho. O sea, ella no estaba ahí por povas y no tenía que sacarle provecho. Diría, no, esta no sabe cosas, pues yo me aprovecho y no te daré cuenta. Pero, marica, cagarse por tan, o sea, tan poca plata. Y yo sé que ella tenía, por lo menos ella tuvo una relación larga y ese man la dejó a ella endeudadísima, marica. Uf. Hasta el culo la dejó. Y yo un día llegué y le dije a ella, le dije, mire, marica, si usted necesita lo que sea. Yo le, yo le, yo la apoyo. Porque yo sé que ella fue muy buena novia y todo con el man. O sea, yo sabía muchas cosas de ella y yo dije, me ha demostrado que es bien en ese momento. Entonces yo dije, pues así sea con 100 mil pesos que yo la ayude mensual. Porque la verdad la china batalló muchísimo que para trabajo, para todo. Ella sí hasta le hicieron brujería, marica. Para separarla al marito. Porque eso, nosotras, nosotras nos dimos cuenta de esas cosas. Y a ella le apareció, es una culebra ahí seca, marica, en la habitación. No, eso es lo mejor dicho. Sí, en serio. En serio, eso fue horrible, marica. Yo no sé si tengo la foto. Tengo que buscarla. Ya me faltan 5 mil para terminar lo de hoy. Vamos a ver si se puede hacer. Gracias, gracias. Amores, síganme en Instagram. Suscríbanse a MeOnly. Pongamos mi meta, my goal, medicinas, medicinas, para medicinas. Venga, usted, ya que vi una foto, venga. Usted que lleva acá como cuántos años, 5 años fue que me dijo, ¿no? 5 años. Usted sí supo la historia de una muchacha que mataron acá. No, marica, ¿cómo es ahí? No, usted nunca supo. Llevo a un usuario que la mandó a matar. No. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ay, marica, ya me puse infruente. ¿Ah? No, dale. Cuente como ha entrado. Pues es que... Ay, ya ha gustado. Un tiqui tiqui. Este, pues es que cuando yo entré, yo tengo un amigo que se llama André. Entonces, recién yo entré, eso fue en el 2020. Él me contó que habían matado a una muchacha que se llamaba Rubí, creo que era. Era Peri Roja, algo así. Y entonces, ella es que tenía un usuario. La historia que a mí me echaron, yo no sé. Ella es que tenía un usuario que era, es que un alemán. Que era un alemán y que el man le mandaba muchos, muchos regalos y todo el cuento. Y le mandaba regalos a la casa también. Entonces, como que creo que ella lo había ya dejado. Pero no me acuerdo si lo había dejado ahora porque tenía un novio o porque ya no quería nada con el man. Y que es que según el man, un día le mandó, es que un regalo a la casa. Y se lo mandó, fue con un sicario y le metieron un tiro. Y la muchacha, es que era de acá de Cúcuta. Y es que ella se murió en el hospital. Pues en parte sí creo la historia, ¿sabe por qué? Porque resulta de que ella era amiga de una conocida mía que también trabajó acá. Y ella sí la puso. Y hace una vez para el aniversario de ella la puso y eso. Y estuvo medio contando las cosas. Y un usuario que era amigo mío también, él era usuario de ella en ese entonces. Y dijo que sí, que supuestamente el rumor que se había dicho era que ese usuario que le daba a ella plata fue que la mandó a matar. Eso fue como en el 2019, 2020. Sí, marica. Pero yo pensé que usted sabía. Eso es que se supo acá en toda la aplicación. No. Pues creo que yo en ese tiempo la verdad no le hablaba con una oía. Pero es que yo sabía también por qué son esas cosas, porque es que se dejan a veces también convencer de todo lo que le dicen ellos y obviamente no están teniendo todo eso. La mandó a matar porque tenía otro mundo o qué. Es que yo no me acuerdo cómo fue que me echaron el cuento si era porque ella ya no quería nada con él. Es que salieron, usted sabe que siempre salen muchas versiones y yo nunca la conocí. A mí fue lo que me contaron, me contaron varias versiones, diferentes personas. Entonces yo no sé si fue porque ella no quería ya nada con el man, de pronto el man era muy tóxico o algo así. O era que ella ya tenía otra persona y quería dejar al man. Eso fue lo que salió las versiones acá que me contaron. Incluso el amigo mío me contó, fue el año 2021, para finales me contó. Que yo le pregunté, él me dijo, ah, Rubí, me dijo así, la pelirroja. Y, ah, yo era usuario de ella, no sé qué. Ese fue el cuento que según sacaron y que sí que el man, ella se murió, es que en el hospital. Pero, pero qué pecado. Pero pues para saberse, marica. Qué pecado. Yo por acá, yo le había tomado foto a la historia de mi amiga. Porque ella... Pero es la muestra. Yo acá la encontré, encontré la foto. Marica, yo tengo... Qué peligro yo, ¿no? Tengo pruebas de todo. Usted tiene su lado lleno de pruebas. Sí, marica, yo parezco el FBI. Gracias, Luigi. Pero es el apaso. Hello, baby. ¿Qué se ven vídeos, wanky? Ya, ella se la envíen. Según era ella. Pero, ¿para qué la mandan con tiempo? Ah, era ella. Supuestamente. Yo nunca la vi. O de pronto sí me suena. Según se llamaba Rubí. Es que hay tanta vieja que se ha retirado de acá. Pero es que yo la verdad es que en ese tiempo, la verdad no me hablaba mucho con nadie. O sea, yo solamente hacía privados, videollamadas y me iba. O sea, no me lo pasaba hablando mucho. Como ahorita. Que si chismoseo todo. Y después no me hablaba con ninguna vieja tampoco, hasta no hace tiempo. Gracias. Ay, Gustavo. O sea, en serio, que es que yo ya le tomé fotos a él también, Gaisy. Por eso es que los nombres ni nada se debe dar por ahí. Hay que tener cuidado. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? No, pues es que también uno se vuelve ya figura pública. Sí, entre todas. Si uno no tenga el nombre, eso siempre va a ver el hijo de puta que es loco, que es obsesiones, que busque. Porque a mí me pasó. A mí me pasó hace años también. Yo no manejo. O sea, hasta la dirección, da el, el, el. ¿Sí? Hasta la dirección, da todo eso, es un peligro. Claro. Sí. Por lo menos uno de mis amigos se consiguió mi dirección y yo no sé cómo. Yo no sé cómo se consiguió mi dirección. Y me la dijo y yo pues le dije, sí, es mi dirección. Le dije así porque ya la sabía yo. Sí. Porque igual perfectamente puede mandar a alguien, pagar, así está en otro lado, manda a alguien a que vengan a ver si uno está o no está. Y cuando cumpleaños me mandó un ramo de rosas y yo me quedé. Yo, yo, yo como que a pesar de todo yo dije, mierda, si era verdad. Porque es que muchas veces cuando uno comparte fotos y eso, está, en las fotos está la ubicación de uno. Ah. ¿Cómo la comparte un? No, pero en el, o sea, en el iPhone sí, pero cuando se la envía no. En cualquier celular. Ay, mi amor, marica. Sí, ahí me pasó. No, a mí una vez, si un usuario llegó y me dijo, usted se llama, ta, 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 ta. Nombre completo, marica. Y yo. Y como, mi hijo de puta, si yo nunca he tenido el nombre completo en redes sociales. Y yo. Y cuando ese, o sea, yo estaba en anónimo, o sea, yo no tenía ni el, ni el laudi, ni nada, nada. Y tenía otro nombre muy diferente. Y entonces, hola, Kelly. Entonces, Vic no se ría. Entonces, gente, el hermano me dijo, usted se llama así, asado. Aparece en redes sociales como, ta, 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 ta. Pero yo creo que era más como, como que de pronto una persona que me conocía a mí, le vendió esa información. Y a mí me ha pasado. Hay personas que, que por rabia, que saben dónde vivo, han vendido datos míos y eso. Lo, lo han hecho. Oiga, qué peligro, ¿no? Eso es un, eso es un cosito del cuello. Oiga, sí, yo hace poquito estaba pensando en eso. Yo decía, fue pucha donde alguien, que lo secuestren a uno, o le hagan algo a uno. Yo por eso ya quiero irme acá de, de, de Cúcuta. Porque Cúcuta, marica, Cúcuta, está vuelta una mierda. O sea, mire, todos los días, uno en la noche se acuesta y por acá, pura bala, marica. O sea, sin mentir alguna. Dos, tres veces en la noche, bala ventiada. Casi todos los días. O sea, está invivible, marica. Y están, dice que, raptando muchas peladas para la frontera. O sea, yo estoy en una zona caliente. Entonces, yo quiero irme de acá por lo mismo. Y yo que estoy en un barrio que es central, pero tampoco es un, o sea, no es un barrio exclusivo, ¿sí? Es un barrio normal. Sino que estamos central. Y entonces yo quería pasarme, pues, a otro, a un lugar que, este, tuviera condominio, cosas así. Así uno tenga que pagar más, pero para mí, por lo menos yo que me voy a vivir sola, yo quiero pagar un lugar que yo sepa que al menos voy a tener como un vigilante. O sea, que me dé como algo de tranquilidad. Pero a veces ni eso, marica, porque los mismos vigilantes se venden. Entonces, pues, yo quería irme para Medellín, pero me dijeron que Medellín también está puro calentado. Entonces, yo, yo, ¿ah, dónde vamos a parar? Medellín, Cali y Bogotá son muy calientes. Sí. Aunque si mi hermana se separa, pues, me iría de pronto para Bogotá. Porque según está, está que se separa. Entonces, yo dije, sí, se separa, me voy para Bogotá con ella. Mejor. Pues, sé que voy a estar con mi hermana, ¿sí? Y que con mi sobrina. Yo apoyo. Claro. Yo apoyo. Es que vengase para mi casa. ¿Qué tal el otro? Sí. Y me arriendo a Medellín a cama. Mira el otro que es que, Colombia, un avioncito y para Perú. Ay, no, mija. Gustavo, me metí unas cucarachas en la cabeza. Hello, baby. Se ven videos guanquillos. Yo no sé por qué preguntan si no van a comprar nada. Gracias, Big. Daniela, mi amor. Venga, mi bebé. Venga, mi vida. Mi niño precioso era mamá. Llegué yo, gente. Ay, tan lindo. Ay, mosa. Todo gordito. Todo pasito. Sí. Sí, me han guineado. Ustedes estaban comiendo las pepas de Gumer, ¿cierto? Huele a pura pepa de Gumer. Ah, él es mío. Él es todo bonito. ¿Y dónde están los suyos, mamá? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Alguien se han acostado? ¿Quién es el amor de mi vida, carajo? Yo no sé por qué los gatos ronronean. Porque están felices. Porque están felices. Dan amor. Dan amor así. ¿Pero ese es blanco o ese amarillo? Blanco con amarillo. Ah. Es como parecido a un persa. Sí, es un cruce entre persa y angora turco. ¿Nosotros cuántos gatos hemos tenido, mami? Y todo se mueve. Vean. Hemos tenido, sí, hemos tenido como, como 20 gatos. Vale, 20 gatos. Y a todos le poníamos Pancho 1, Pancho 2, Pancho 3. Ya el último le cambiamos de nombre. ¿Cómo es que se llamaba la Kira? Kira. Kira. Y la otra, Soraya, Soraya no. Kira, Choe, y todo. Es un niño. ¿No se acuerdan de que se escapaba por acá? ¿Cómo era? Sale. ¿Ciri? Sale. ¿Sale o Ciri? Sale. Igual que las brujas de Sale. Para los que no saben quiénes son las brujas de Sale, averigüen. ¿Por qué me ponen las patas así? Porque la iglesia católica, como siempre, la iglesia católica matando gente inocente. Este oye ronroñar. Jejeje. Ay, tan contentido como cierra los ojos. El duerme conmigo. Este oye me está diciendo que es un gato. Y le dije, no papi, cuando ahorita que empiece a trabajar y eso, se va a tener para darle comida y eso así. Pero no, yo animales no. Para verlo más de cerca. Dígale, 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 hola, gente. Tengo todos los heridos. ¿Qué le doy? Ay, mire cómo hace. Todo pachoncito. Mira, ¿dónde estoy, dónde estoy? Él se pone, yo no sé por qué, yo hago un privado, una videollama y él se pone bravo. A dañarme todo. A, o sea, se me empieza a pasar por encima, como usted, ¿qué está haciendo? Y me echa mirada juzgona. Cuando yo estaba haciendo privados y le llamaba a la perra, la que se queda mirándome y está aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Sí, César. Me sentí como incómodo. Una voz como una mirada culposa. Y yo no me miré con la valla. No, mi perro sí no. Mi perro es muy amargado conmigo. Demasiado. ¿Pero de ese más ha pegado a alguno de ustedes? El perro no a ninguno, a ninguno, ni mi papá ni mi mamá, él es muy traidor el perro. Es Leo. Signo Leo. Y este creo que es signo Virgo. El gato. Pero el gato es apegado, o sea, más que todo es apegado a mí. O sea, él se la pasa todo el día en la casa de vuelta y todo y se la pasa con... O sea, él no le gusta estar solo. Él se la pasa con mi papá o con mi mamá. Pero a veces viene, me acompaña y eso. Y vuelve y se va. Y en la noche sí duerme conmigo. Duerme ahí al lado mío. Y ya. Yo le voy a ver los gatos, los gatos y la perra, los dejo y me lo dejo afuera porque no me gusta mucho el pelo. Me da alergia. En la cama me da alergia. Durmiendo, entonces no me gusta. No, este es muy consentido. Él, yo, de pronto necesito hacer algo y lo bajo de la cama. Si yo ya lo bajo dos veces, él entiende que él no quiere estar ahí. Que yo no quiero que él esté ahí. Y se siente, marica. Se pone todo orgulloso ahí. Me da un mensaje por Instagram que es que cuánto cobras para apoyarte tan huevón. Gracias, Junior. Esos son ordinarios. Esos son ordinarios. Por chinos. Mi chichona, hola, mi colágeno, ¿qué hace? Ahí llegó mi colágeno. Obvio. ¿Qué hace? ¿Me va a regalar el boutique de rosas, Raider? No, sea malo. Yo quiero el boutique de rosas. Sí, Víctor. ¿El buque? ¿Quién me va a regalar ese boutique de rosas? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es lo que hace? No, me digan a las escuelas. ¿Qué? El rosito. Este es lo que hace. Y yo que quiero llegar a 10 millones Un travieso Quien sabe Quien sabe como me comporta el gato Cuando si me voy a otro lugar Pues les apegaba Igual si es clima frío Caliente no le va a pasar nada Por el pelo que tiene No va a sentir tanto frío Me hubo dicho ¿Cuánto me falta para los 10 millones? ¿Cuánto me falta para los 10 millones? Está como difícil llegar hoy Yo quiero llegar hoy De pronto cuando llegue a 20 No me enteras No, yo no creo que yo dure tanto yo acá en tango Ahorita me metas otra Quiero salirme de tango ¿Para dónde va? ¿Tatuar? Quiero aprender a tatuar Yo también quiero salirme pero ¿Para ser mamá? Ay no Qué pereza Ay no Yo sí sueño con ser mamá Ay Dios mío Estas chicas lo que piensan Deportes en vez de estudiar y hacer algo por ellas No, yo ya estudié Y también quiero volver a estudiar otra carrera Sino que sí quiero al menos un hijo Pero es que ella quiere tener un hijo pero por Insiminación Es que yo no quiero O sea Por lo menos Yo no quiero tener un hijo ya a los 30, 35 ¿Sí? O sea yo quiero tener un hijo todavía joven O sea bastante joven Para poder disfrutarlo también ¿Sí? Obviamente Pues yo sé que obviamente ser mamá no es fácil A veces ni siquiera uno puede con uno mismo Sino que sí quiero ser al menos uno Al menos uno solito y ya Porque por lo menos Mis papás se mueren Y yo con mi hermana ni muy muy ni tan tan Mi sobrina menos marica O sea yo quedo prácticamente sin familia Entonces yo dije Al menos un niño O una niña Que me haga de compañía Si es que no me sale desagradecido Porque también pasa ¿no? Esos chinos de hoy en día Son llamas tremendos ¿Qué? ¿Qué nombre le pondría? ¿Qué? ¿Si es niño? Pues no sé Yo quiero más que todo un varón Porque mi papá y mi mamá Los varones se les murieron Entonces no pudieron tener varones Solamente quedamos dos hembras Entonces ¿Es tan raro? Si mi mamá los varones Nunca Nunca los pudo El que tuvo Creo que fue el primero que tuvo Le nació como que fue de ocho meses Y se le murió a los tres días Lo que pasa es que Ella lo tuvo con una ¿Cómo se llama? Una partera Ella me echó el cuento ¿No? Que lo tuvo por una partera Y el niño es que Le tomó agua de vientre Y se puso muy malito Entonces lo llevaron a ¿Lo llevaron a? ¿No se llama? Si Y entonces Lo llevaron al hospital No sé qué Y No niño Se murió Ella no le habían dicho nada Mi papá fue el que lo enterró Lo fueron enterrar Y no le dijeron nada Sino como hasta los tres días Le llevan la mentira a mi mamá De que sí Que el niño Que no hacen qué Para no decirle ¿Y el otro niño? El otro Se le vino a ella Como de cinco meses Creo que fue O seis meses Algo así Mi hermana también casi Se le muere en el parto Porque se le volvió O sea A ella alcanza a salir Y ella Mi mamá dice que tomó aire Y la china se le volvió Pero si Tienen Valor Complicado Sí Y yo Y yo Caí me muero También Horcada Ya venía con instinto Suicida Dije Que porque Mi mamá ya cuando me tuvo Me tuvo muy vieja O sea Palada de parir Ya está vieja Porque ella tenía Como Treinta y seis Treinta y siete años O sea Ya entra en una De riesgo ¿Sí? Pero pues Obviamente estaba joven Pero para embarazo Ya pues Obviamente no Y aparte de todo Pues ya tenía Como diecinueve años De no tener familia Imagínese Mucho tiempo O sea Muchísimo Era como ser mamá Por primera vez Gracias Víctor Dice que que lo llamé Adriano Me dicen acá ¿Estás serio Gustavo? Ay Y mi mamá me quería tener Por parto normal Y Y no sabían que iban a traer Porque yo nunca me dejé ver Yo era muy canzona Yo no me dejaba ver el sexo Entonces Obviamente mi papá quería un niño Porque pues no había tenido varones Y este Mi mamá me quería tener Por parto normal Pero el médico Dijo que no Que él no se iba a arriesgar Que porque eso era un peligro Por la edad Por los antecedentes de ella Por todo O sea la verdad Mi mamá dice que yo fui un milagro Porque Cuando recién ella pasó Todos esos problemas Con los embarazos Y eso Ella se iba a mandar a sacar Todo ¿Sí? Porque ella tenía un problema Y yo no sé qué Ella tenía que hacerse un tratamiento Muy serio Si quería volver a tener hijos Y ella dice que Dice que no se hizo nada Ni se mandó a operar Ni nada Porque la plata Le faltaba plata Para mandarse a sacar todo Y ella dejó eso así Pero ella no se hizo tratamiento Ni nada Y el mismo doctor Que la atendió a ella En ese entonces Fue el mismo Que me atendió a mí En el parto Y llegó Y él no le creía Que ella estaba embarazada Decía que eso era imposible Que ella estuviera embarazada Y él Y vio la prueba Y decía No Yo en una ecografía Cuando le vea la ecografía Yo digo que sí es verdad Pero no le creía Cuando le tocó el tiempo Para hacerle la ecografía Él decía No es que Eso es un milagro Y le decía A mi mamá Que era un milagro Y bueno Y cuando ella Sí me fue a tener Dijo que no El doctor dijo Que por cesárea Y cuando me sacó Yo tenía ese cordón Un milagro Ahí con tres vueltas Venía ya yo Instinto suicida Pues sí Y el doctor llegó Y le dijo Desde pequeña Ya venía con eso No quiero vivir Decía yo Entonces mi mamá Ay mi mamá Como que Y este Le dijo El doctor Si vio Donde yo La dejo a usted Parir normal La niña se le muere Se le muere Porque se le muere Señora Y entonces Nada Pues ahí supieron Que yo era niña Porque nací Me dieron la rajita Y ya Me dieron la rajita Sí marica Yo porque no fui niño Que no viviste Te salen videos Guanchi Video call Guanchi No No Hola Miguel Hola Miguel Yo era Sigo niño ¿Cierto? Ay no Dices que Qué pesar Menos mal No se murió Porque no estaríamos Viendo esas puchecotas Ay no Tengo que ir A la gente Ay no Hola capo Ay no ¿Por qué me miras Así con mirada Juzgona Parece hoy Un viejito ¿Qué pasó? Dices que Adriana ¿No? ¿Cuál que Adriana? No Si es niña Se va a llamar Como yo Ya dije Y si es niño No sé Como alguno De mis ex Se va a llamar Hola Agua Pero toca Que se cuide Mucho Si queda Embarazada Sí Ay pero yo Estoy loca Marica Llega Me dice Me dice Un amigo Que me conoce Que es súper pana Y todo Que él fue jefe mío Y llega Y me dice Marica Es que usted Se le notan Las ganas De chino Usted cualquier cosa Ay los niños Ay no sé qué Ay mire esto Porque Y yo antes era muy amarga Con los chinos A mí no me gusta O sea A mí me fastidia Un niño llorar Pero yo O sea Yo creo que Porque no son hijos míos Pero Pero yo creo que No Ay no Qué pecado Pues yo no digo nada Pero pues Ay no Yo sí quiero un niño Un bebé al menos Ay Dios mío Necesito un donante Ay sí todos Ay no Donante Es lo que tiene ahí Alcanza a recorrer Como tres litros Ush Bebé Ya empezaron Yo dije Necesito un donante De una vez Eso pa Si quieren mi opinión Por mí Los chinos Son un mal negocio Y yo mal Los negocios No hago Pues eso también Es verdad Ay qué porquería Vea Escucho Ya no le queda Plata para nada Uno tiene que estar Todo el tiempo Me empiecen ¿Qué es que Que envíen por Aliexpress? ¿Qué es que Dicen 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 Que yo tengo Buen pedigree Ay qué porquería Ya Caca ¿Por qué no pueden Hablar Dejantemente Como caballero Llegué un donante Que le dejen Melo Sometita Ush No Yo ya averigué En una clínica Yo ya averigué En una clínica Este Hay que Traer el Pues la esperma Del extranjero Porque cuentan Es con banco Colombiano Y yo les dije Que yo no quería Nada colombiano Solo yo Entonces Ay no Y también Por lo que Yo le decía A mi mamá Pues mi mamá Me pasaba En la decisión Mía Entonces Ellos Como que Como que Están muy chapados A la antigua Como que Ay pero es que Tienen que ser Como una familia Que yo no sé Qué Entonces yo les decía Mira la verdad Yo no quiero tener Los mismos pedos Que mi hermana Ha tenido Con mi sobrina Que el marido Ella mantenía El marido Todos Se separaron Porque él era Alcohólico Y nunca Ni siquiera Cuando vivieron Estando la niña Nunca le daba nada Todo era Mi hermana Y hasta la fecha Él jode Y jode Por la niña Pero nunca Le da nada Y este Y no la puede sacar Del país Porque tiene El apellido De él O sea Se ve Atada Por muchas cosas Por el puto apellido Entonces yo dije Prefiero hacerme eso Ponerle mis apellidos Y sape gato El día que me quiera ir Con mi chino O mi china Me largo lejos Nadie me viene a jover Nadie me reclama No estoy peleando Ahí por un tarro de leche Por una mierda No estoy peleando por nada ¿Sí? ¿Ustedes Dijen mejor así? O O pasa que a veces Llegan y lo preñan a uno Y con el tiempo Les entra la paternidad Lo dejan a uno tirar Y con el tiempo Les entra a la paternidad Entonces Ay no sé qué Con el tiempo nunca Con el tiempo nunca Los colombianos nunca Ay ya empezó Gustavo No ha pasado Chinito Chinito escríbeme Es que que no pierda tiempo No soy de tomar mucho Me gusta el deporte Y los viajes Ay no 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 Sape sape No porque No no estoy recibiendo Gracias Gracias Muy amable No porque O sea lo bueno Es que por lo menos A uno le muestran El donante Pero no le dicen Datos ni nada O sea De que Cómo se llama Dónde vive Cosas así Eso ya es anónimo Pero le dicen Pero le dicen El donante Es un Digamos Un ejemplo Es un matemático Algo así O solamente El donante Es decir Ya Pues le dicen A uno Que está Apto Y eso Le muestran A uno Con foto Este Quién es la persona Y eso Pero no le revelan A uno Datos Personales Ya este Como puntuales De la persona Así porque Y a él Obviamente Eso no le dicen Nada Porque pues Solamente es un Simple donante Si o sea Ahí no le van a decir Ay no mire Es que Esta va a comprar Su No O sea Eso Ya Ah bueno Pues Cada uno Tiene su propia Decisión Y bueno Si Yo si Prefiero No tener No puedo Ni quiero No puedes Ni quieres No Yo si Si quiero Si quiero Al menos Uno Chloe Para la cama La Chloe Que Pobrecita Ya Pobrecita Pero no tiene Todo No como Estaba Antes De Flag Que Desnotría Mira Es que Ay no Guacala Gracias Ay chilito Yo lo mandé Por acá No me acuerdo Marica Yo tengo Un nombre Y ni siquiera Me acuerdo Dice que Tengo Cuatro hijos Y son muy Hermosos Y en mi Caso No haría Eso De donar Pues Cada quien Con su Cada loco Con su Tema ¿No? Cada quien Si Donan ¿No? Ellas donan Creo que son Los ovos Pero eso Es un tratamiento O sea Eso es Eso es que lleva Mucha Implica Muchas cosas Pues yo vi Una chica En tiktok Que contaba Como era Eso Y tiene que ser Una persona Muy sana Sí Muy sana Creo que No puede Ni tener Ni quistes Ni nada No puede Ni tener Ovario Poliquístico Para hacer Eso No Nada Dice Laudy Ya llegará El chico Si a los 26 No hay Nadie Digno Pues tome La decisión Ser atractiva Obviamente Hola Silver Tenerlo Suyo Ole Pero que Solea Manu Si Eso 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 Que adopté Uno Ay no Yo no quiero Chinas Adoptados Pudiendo yo Tener Que tal No Pues no Es que adoptaron Mocos ¿Qué es que tengamos No Mi hijo Mi mamá Si era Como Que Cuando Yo les dije Hace poco Les dije Bueno Yo ya Yo Lo pensé Durante dos años Y les dije yo Probablemente En dos años ¿Cuánto le cobraron A usted por eso? Eso no es muy caro No es muy caro ¿Pero cuánto? Pues si Vale millones Pero tampoco Tanto Como me habían dicho Por ahí En un lado Que dice Que cobraban Como 50 palos Pero O sea Esos procedimientos Que son más costosos Son cuando Según es cuando Usted tiene la pareja Y no pueden Sí Tener Los niños Entonces ya Eso es otro Golpeo Pero Así no Porque pues Normal Se consiguen Se consiguen La toche gota Esa Que no sirve Para nada Me la pasan Llorando Esos machos Por ahí Gracias Es que un árabe Dice el otro Yo tuve un novio Hindú Tuve un noviecito Hindú Pero no Mi mejor regalos Que no me los mandan Y yo ¿Qué hice? Ay Gracias ¿Dónde está Bebé? Aquí está Aquí está Hola Alex Ya voy Marica Estrellana Se las Ay Señor ¿Qué da Se la